Esta es la segunda parte de mi serie sobre táctica y estrategia. En la primera parte aprendimos la teoría básica sobre comportamiento de oleadas y cómo generar oleadas gigantes. En esta segunda parte aprenderemos cómo ejercer presión en el mapa gracias a haber generado una oleada gigante. Puede ser que este vídeo sea particularmente denso porque para darle profundidad al ejemplo explicaré también el funcionamiento básico de dos tipos de composiciones y cómo juegan entre ellas. Además tocaremos superficialmente control de visión y rotaciones. Una vez explicadas las composiciones crearemos una situación hipotética de partida y veremos la presión en el mapa que genera haber creado una oleada gigante. Vamos a empezar con la situación hipotética. En el equipo azul tenemos a Rumble, Kha'Zix, Zed, Lucian y Thresh. En el equipo morado tenemos a Maokai, Lee, Xerath, Corki y Hana. Veamos cuáles son los objetivos de ambas composiciones. El equipo azul es una composición de doble asesino que tiene que generar picks para conseguir objetivos y el equipo morado tiene una composición de siegue. Quiere pokear antes de luchar por objetivos. El equipo azul no puede derribar torres en situación de 5 contra 5 porque el morado tiene demasiado wave clear por lo que para derribarlas tiene que matar al midlaner rival o mandar a base a unos cuantos enemigos. En cambio el equipo morado lo que quiere hacer es pokear constantemente al equipo azul y cuando estén lo suficientemente debilitados irá por el objetivo. Una diferencia crítica en las composiciones es que en 5 contra 5 el equipo morado sí puede conseguir torres porque puede pokearles mientras hacen siegue. Más cosas a tener en cuenta. Estamos en el minuto 25 y el equipo azul tiene 5000 de oro de ventaja. Acaba de haber un teamfight donde ambos top laners han usado teleport y todos los héroes han muerto o han tenido que volver a base. Todo el tier 1 ha sido de derribado. El dragón sale en un minuto y las líneas están así. Como el análisis va a ser del equipo azul vamos a asumir que formamos parte de él. A la hora de preparar un plan lo primero que tenemos que tener en cuenta son los objetivos que hay o habrá en el mapa durante los próximos minutos. La fuerza de nuestro equipo respecto a la del rival, nuestras condiciones de victoria y por último la situación de mapa. Sabemos que el dragón sale en un minuto y que las siguientes torres que derribar son las del tier 2. Como somos bastante más fuertes que nuestros rivales queremos luchar. Idealmente en la jungla donde es más fácil cazar a alguien aislado. Y después de haber matado a algún rival podremos tirar las torres. La situación en el mapa es que en top hay una oleada gigante acercándose a nuestro tier 2 y en las otras dos líneas las oleadas están en el centro. Teniendo esto en cuenta, ¿cuál es la estrategia óptima? El dragón lo conseguiremos seguro. Nuestros rivales saben que somos más fuertes que ellos y que si luchamos probablemente mueran y pierdan más objetivos. Así que tenemos que idear un plan que les fuerce a rotar por la jungla de la que tenemos visión y los matemos o pierdan objetivos por ello. Esto lo conseguiremos gracias a dejar la línea de arriba en slow push. Pasemos a la ejecución del plan. Todos compran un rosa, el support compra dos. Todos los que tengan espacio también comprarán al menos un verde. Rumple va top y mata todos los casters y melés hasta dejar nuestra oleada en superioridad numérica. Esto generará un slow push y hará que la oleada tarde entre un minuto y medio y dos en llegar a la torre de top. Zed va mid y mata todos los minions. Lucian va a bot y solo mata los casters para generar otro slow push. Mientras limpian las oleadas, Kha'Zix y Thresh van juntos a guardear aquí y aquí y usan sweeper aquí. No se meten más dip porque no tienen visión de los rivales. Nada más terminar de matar los minions, todos se juntan en dragón que acaba de salir. Al acabar con el dragón vamos mid. Los rivales habrán pusheado la oleada. Depusheamos y llegamos hasta la torre rival del medio para fingir que queremos tirarla. En realidad solo queremos agrupar a los rivales en medio mientras la oleada llega a top. Cuando los rivales se agrupan mid, entonces rotamos top guardeando con verdes aquí y rosas aquí. Si algún rival pasa por la jungla morirá y conseguiremos un inhibidor o varón. Si nadie pasa por ahí, tiraremos la torre gratis. Y mientras ellos dan la vuelta por dentro de su base, terminaremos de controlar la visión de varón que es lo que nos permitirá seguir generando picks para conseguir los objetivos. Si no hubiésemos dejado top en slow push, no habríamos tirado top porque no había minions para tanquearla. No habríamos generado picks porque los rivales no tendrían motivo para pasar por la jungla. No les habríamos hecho estar dentro de su base por lo que ellos podrían haber presionado un punto del mapa mientras nosotros intentamos forzar un pick. Básicamente, habríamos perdido toda la presión de mapa porque los rivales siempre habían tenido una manera de contrarrestar nuestra presión. Ejecutando el plan de este modo, el equipo rival solo puede elegir entre opciones malas o peores. Como este video ha tocado muchos temas diferentes, vamos a repasar los puntos más importantes. Las composiciones de asesinos y héroes como Thresh quieren generar picks. La mejor manera de hacerlo es controlar con wards la jungla rival. Las composiciones de Siege o Poke quieren moverse por el mapa como una unidad de asedio, desgastando a los enemigos y tirando torres. A la hora de preparar un plan, siempre tenemos que tener en cuenta objetivos próximos, fuerza de nuestro equipo respecto a los rivales, nuestras condiciones de victoria, que son los recursos dentro de nuestro equipo para conseguir esos objetivos, y la situación de las oleadas en el mapa. Siempre que vayamos a luchar por objetivos, todos tenemos que llevar al menos un rosa. La visión nos abre oportunidades de cazar rivales y seguir consiguiendo objetivos. Si no controlas las oleadas, tus rivales siempre tendrán como contrarrestar tu presión porque no podrás obligarles a que roten para defender. Puede ser que en el video haya usado palabras que no te resulten familiares. He preparado un diccionario traduciendo la jerga que se usa en el lore. Podrás encontrarlo en mi blog, además de un artículo que completa este video. Pese a que este video ha sido denso, espero que te haya resultado útil. Todos los conceptos de los que he hablado son críticos para una buena comprensión estratégica del dolo, por lo que en los siguientes videos seguiré profundizando en ellos. Si te ha gustado el video, suscríbete y dale a me gusta. Me importa mucho tu opinión, quiero hacer contenido de mayor calidad posible sin que sea pesado, así que si tienes cualquier sugerencia no dudes en dejarme un comentario o twitter. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!